En la puerta de la iglesia llora un niño, en su interior una boda celebraban, en una choza una mujer se está muriendo, ella es la madre de aquel niño que lloraba. Había salido a buscar a su papá, salió muy triste al dejar su madre sola, pero al llegar a la puerta de la iglesia, miró a su padre, el novio de la boda. Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar, mirando al cura le gritó con sentimiento, oiga señor, esa boda hay que pararla, él es mi padre y mi mamá se está muriendo. El reverendo miró al novio y preguntó, diga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Te juro padre, ese niño no conozco, y le aseguro que el muchacho está mintiendo. Pero en la iglesia se formó la confusión, zancana un niño y con más fuerza lloraba, quedó en la puerta con un nudo en la garganta, mientras que adentro la boda se celebraba. Y sin saber que su madre había muerto, miró a su padre con su novia del brazo, Dios te bendiga y te perdone padre ingrato, siguió llorando con el alma hecha a pedazos. ¡Gracias! ¡Gracias!